¿Qué haces mijo? Busco una aspirina madre Son las cinco y media y ya andas en pie Dormí mal Soñé que andaba por un bosque de guirones Y luego, después Uno se me hubiera saltificado de cagar de pájaros Todos los sueños con pájaros Son de buena salud En ese momento No me fijé en los árboles Santiago siempre soñaba Con árboles Pero no vi el mal augurio En ninguno de sus sueños Fue la última vez Que lo vi Mi hijo, el hombre de mi vida Y ahí es donde aparecen los hermanos vicarios ¿Cierto? Sí Ahora vas a ver Ese hijo de puta Lo que es la honra Se arrepentirá de haberse metido con nuestra hermana No entiendo un carajo ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no lo dejó entrar? ¿Por qué no lo dejó entrar? Divina Flor Me había dicho Que Santiago Entró a la casa Y estaba en su cuarto Cuando vi a los vicarios Solo atiné a cerrar la puerta Sin saber Que mi hijo Seguía afuera Me asusté cuando lo vi de frente Me pareció dos veces más grande De lo que era ¡Hijos de puta! La había dado por lo menos tres veces Y ni una sola gota de sangre Y no volvió a gritar Al contrario Me parecía que estaba sonriendo Me sentía como galopando un caballo ¡Hijos de puta!